Y seguimos, seguimos, seguimos Y se viene el pasito guachiturro de los caté ¡Desachando! Y se viene el pasito guachiturro de los caté Y se viene el pasito guachiturro de los caté Levanten la mano los hinchas de River Levanten la mano los hinchas de Boca Y levanten la mano los hinchas de los caté Tanta gente que le tengo que pagar, che Ahí está. Bueno, queremos agradecer a Mati, a Nico, al chaqueño por haber confiado en los caté Muchísimas gracias. Y bueno, a todos ustedes que se hicieron presente esta tarde Y vamos a seguir con un tema cantadito Que dice así de esta manera ¡Eso! Ayer te encontré solita y salí de maniocar Como ya vas a de maniocar y el cabazo va a cantar Yo que te estaba mirando, en la cabecera de pensar Te dije, cachabuena, no crees que te lleves por tu bolsa Y salimos caminando por el bolterito de la espalda Que te hable justo el amor Y me diste una esperanza mirando por mi ponchillo Las noches de costado por el bolterito de la espalda Inútilmente te he esperado ¡Eso! A ver, ese sapuca ahí Yo te encontré otra vez, solita ni mensal Al ver que te tengo un entero y no tuviste ni disparar Sobre un ator que llegó, sobre el pellico de un chasco Y no pude tener este acuerdo y me pegaste una pargatazo No me peguen, no me pique, te vas a sentir el patrón Y yo por el peñador, hazme cuándo hay ocasión ¡Eso! ¡Gracias, gente! Y yo te encontré otra vez, solita ni mensal Al ver que te pregunté, si no tuviste ni disparar Sobre un ator que llegó, sobre un pellico de un chasco Pero que se te diste fuerte y me pegaste una pargatazo No me peguen, no me grito, me vas a sentir el patrón Y yo te encontré una pargatazo Y yo te encontré una pargatazo Y yo te encontré una pargatazo ¡Levanten la mano a las mujeres solteras esta tarde! ¡Levanten la mano a las mujeres casadas esta tarde! Y levanten la mano a las mujeres que están engañando a su marido esta tarde Ahora vamos a ver los hombres ¡Que levanten la mano a los hombres solteros! ¡Que levanten la mano a los hombres casados Que están engañando a su mujer esta tarde! Hay unos cuantos, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con un enganchadito ¡Al estilo de los Cate! Para los amigos de Subampa A verles esa puta Estás escuchando Estás escuchando Sonido 3 Sonido 3 Y no le afloje, no le afloje más Con este chamamé queremos homenajear A la séptima provincia del litoral A mi querido Santiago del Estero Provincia que más quiero Y así, así la queremos homenajear ¡Santuca y mi Santiago del Estero! Seguimos, 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 seguimos A movemos, seguimos, seguimos Destino de los Cate A mover el esqueleto, Eva ¡Al destino de los catés! 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 ¡Fuera! 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 No puedo comprender qué pasa entre los dos Si tanto me has querido Si estando junto a mí parece que no estás Y buscas el olvido Si hay otro entre los dos defenderé mi amor por un venido Si en algo te ofendí yo quiero tu perdón No quiero tu perdón Me hubo más sentido Y es lo que pasa Que nos estamos alejando Cuanto que cada vez nos cubren a los pies En cada día que te piden su regazo Amor, amor, qué es lo que pasa Que nos estamos alejando Cuanto que cada vez nos cubren a los pies En cada día que piden su regazo ¿Qué pasa entre los dos, amor? No sé, no sé No puedo creer que pasen de los dos Si tanto me has querido Si tanto junto a mí Parece que no estás Y buscas el ruido Si tanto los dos Defenderé mi amor Como referido Si en algo te ofendí Yo no quiero tu perdón No quiero tu reloj Pero no has sentido Que es lo que pasa Que nos estamos alejando Tanto que cada vez Nos cortamos menos Que cada día Que te pides un fracaso Amor, amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando Tanto que cada vez Nos cortamos menos Estás escuchando Estás escuchando Sonido 3 Sonido 3 Sonido 3 Muchísimas gracias Deluzcate Así que Bueno Vamos muchachos Estamos preparados ya Ahí está ¡Eso! ¡Se mueve a chacolita, mi amor! ¡Eso! ¡Azulita! Hoy, igual que ayer Estoy aquí Ríete al mar Esperando por ti No tardes más Por favor Que me desespero sin ti Sabe bien, corazón Lo que significa sin ti Estás escuchando Estás escuchando Sonido 3 Sonido 3 Miren, 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 miren De ti Y si no estás No soy feliz Sabe bien lo que significa sin ti Corazón Ven a mí Que me desespero por ti Dicen Que como te quiero tanto Lo que tú me tanto sabes De uno que has empujado ¿Qué importa? Como dice Tienes así Déjalo ahí De ti Soy empujado por ti Que más da Sé feliz Lo menos Vas a ser tu mujer Quédate por siempre Junto a mí Tienes así Déjalo ahí De ti Soy empujado por ti Que más da Sé feliz De uno que pasa Ser tu mujer Quédate por siempre Junto a mí Y seguimos, seguimos, seguimos Así nomás Saludos para la familia Agüero De parte de los Gatés Hoy, igual que ayer Estoy aquí Príncipe al mar Y peando por ti No tardes más Por favor Que me desespero sin ti Sabe bien Por eso Lo que significa sin ti Que por ti también Cómo estará Que vive Depende de ti Y si no estás No sé pedir Sabe bien No te fijas en mí Corazón Ven a mí Que me desespero por mí Dice Que como te quiero tanto Yo que tome tantos amores Te juro que has empujado Que importa Que es así Que me desespero por ti Qué más da Ser feliz No me rompes Ese mundo Mujer Que la tenemos Siempre junto a ti Y es más difícil Y el caballito He hecho y sabido Quiero por ti Que más tarde feliz Porque nunca se hace Mundo Quiero dar por siempre Junto a ti Seguimos, seguimos Escúchame Tenemos que conversar Ya mi situación No me aguanto más Y por tu opinión Hoy quiero contar Cuando estoy a solas Me puedo más rodar No tocó el sol En una reunión Ahí la conocí Y me deslumbró Sé que nunca más La pude dejar Esta situación No da para nada Y como dice Hoy doble vida Estoy viviendo En mis dos casas Y dos mueres Estoy con una Que extraño a la otra Vivo corriendo Sobre salvado Querido amigo Dame un consejo Las dos me brinda Todo sorprendido No quiero herida Temo perderla Pero mi vida Es un infierno Y si me siento El ritmo tropical De los cafés Escúchame Tenemos que conversar Ya mi situación No la aguanto más Y por tu opinión Hoy quiero contar Cuando estoy a solas De forma llora Lo comenzó Yo comenzó En una reunión Ahí la conocí Y me deslumbró Sé que nunca más La pude dejar Esta situación Esta situación No da para nada Hoy doble vida Estoy viviendo En mis dos casas Y dos mueres Estoy con una Estaría a la otra Y concluyendo Sobre salvado Estás escuchando Estás escuchando Sonido 3 Sonido 3 Las dos me brinda Todo sorprendido No quiero irla Temo perderla Pero mi vida Es un infierno Es un infierno Eso Tiene un reloj de oro Un traje fino Un auto nuevo Tiene las manos suaves Los apellidos Mucho cuento Membro de yo Liqueza Llegar como un Extraordinario Eso es lo que dio Presente Un amor triste Que guisonario Eso es lo que dio Presente Un amor triste De millonario Tengo las manos Cruzas De tanto y tanto Nada en la tierra Tengo la piel morena Con la tuya La bien se lleva Yo no te prometo nada Tengo de tomar Esperanza Y tengo un cariño Grande Veras querida Que viste cansar Y tengo un cariño Grande Veras querida Que viste cansar Amor de millonario No te puedo dar Tengo un papá de casa Que te gustará La noche que me quieras Te vas a enterar Que linda A mi millonario No te puedo dar Tengo un papá de casa Que te gustará La noche que me quieras Te vas a enterar Que linda Muchas gracias Ahí está el aplauso Para los catés Vamos a pedirle una más maestro Y yo lo voy a defender A don Julio Porque El subástago Le dijo Que el palito Porque lleva el palito Llega el palito Y cuando llega el ojelito A la mierda Sí, pero cuando la hormiga Era joven Lo fabricó a ustedes No sean desagradecidos Señoras y señores Final, final Con los catés Así, así Palmas, palmas Vamos que nos vamos Salve Palmas Palmas Eres todo lo que anhelo Eres el regalo Que cayó del cielo Quiero siempre estar a tu lado Hasta tus defectos Me han enamorado Y no puedo compararte Yo no conocí Cuanta de que te muere Eres la mejor de todas Para describir Que las palabras Sobra Aparece Al protagonista De mi nueva historia Y la que es mi mamá Que si estamos a solas La que te pide Si siempre está presente Y no es a tu tiempo Solo el placer Eres más que el amor De mi vida Eres el único De mis alegrías Cuando estoy contigo No puedo en la zona Porque en el tono Lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas Palmas, palmas, palmas Muchísimas gracias a todos Muchas gracias Javi 3 Sonido Estás escuchando Estás escuchando Sonido 3 Sonido 3 Sonido 3 Mati Al chajeño Anito Eres todo lo que anhelo Eres el regalo Eres el regalo Que cayó del cielo Y la que es mi mamá Que si estamos a solas Y la que es mi mamá Que si siempre está presente Y no es a tu tiempo Solo el placer Eres el regalo Que el amor Que el amor de mi vida Eres el libro De mis alegrías Cuando estoy contigo No puedo en la sala Y no es a tu tiempo Y no es a tu tiempo Lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas Para Marisol Quintino De parte de los Cate Muchísimas gracias Eva Siempre en el corazón De los Cate Muchísimas gracias Nos vemos muy prontito Cuando digamos Así Así se baila El chamamé Bien zapateadito Y al estilo De los Cate Para su mapa Chau 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 Enorme el aplauso Señoras y señores Si aplauden Hay otra Si aplauden Hay otra Una Más Y nos jodemos más Bueno para el amigo Mati Que nos pidió un tema Ha pedido de él Sale así de esta manera ¡Hasta la gana! Oh Pago lindo de Santiago del Ejero, siempre te tengo presente Y aunque lejos yo me encuentre, nunca te voy a olvidar Cielo hermoso, pago amado, tarde de doma y coltón Y metiendo allá en Santiago del Ejero, siempre se vive mejor ya amigo ¡Sapuca! ¡Aga el reloj! ¡Aga el reloj! ¡No lo toquen! ¡No lo toquen! ¡Aga el reloj! ¡No lo toquen! Cuando voy a la bailanza y escucho un chamamé Taco y tato con mi baila al estilo de los caté ¡Sapuca! ¡Sapuca! ¡Eso! ¡Se acaba! ¡Gracias! ¡Los caté prestigiando el escenario!